Vida Vida Con mi tristeza Con el recuerdo De tu traición Ay, qué pena Vivir así Sin tu calor Vuelve Tu vanidad, mi bien La perdición De nuestro amor Humor Se volvió Nuestra pasión De amor Vida Me encuentro triste No, no tengo a nadie Perdí tu amor Ay, qué pena Vivir así Sin tu calor No, no tengo a nadie No, no tengo a nadie Sin tu calor No, no tengo a nadie Tu vanidad, mi bien Tu vanidad, mi bien La perdición De nuestro amor No, no tengo a nadie No, no tengo a nadie Sin tu calor Sin tu calor No, no tengo a nadie No, no tengo a nadie No, no tengo a nadie Sin tu calor Sin tu calor